Saigua, la ciudad de México. Señal de tu camino. Desesperadamente corrí al encuentro de la muerte. No quise más vivir al saber de tu traición. No quise más vivir al saber de tu traición. Mi corazón te di para vivir a tu lado. Y sin embargo tú, malpagodiste a mi alma. Te amé, te amé, te amé. Hasta la vida vi por ti. Y tú, y tú, y tú. A mis espaldas me engañabas. Te amé, te amé, te amé. Hasta la vida vi por ti. Y tú, y tú, y tú. A mis espaldas me engañabas. Tus mejores momentos, solo en Saigua. El poplar de la música boliviana. Ahora sabrás tú, que tanto hemos perdido. Nadie valora lo que tiene, hasta que todo se ha perdido. Nadie valora lo que tiene, hasta que todo se ha perdido. Te amé, te amé, te amé. Hasta la vida vi por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, a mis espaldas me engañabas. Te amé, te amé, te amé, hasta la vida vi por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, a mis espaldas me engañabas. Y tú, y tú, y tú, a mis espaldas me engañabas.